buenas a todos chicos y chicas y hoy en este juego ya vuelve el miedo se llama outlast 2 estoy jugando en la play 4 porque en la play 4 y no en la pc y porque no en el pc porque no podía no tengo en la pc no tengo en el pc tengo en la play 4 esto sí bueno el juego ahora es más es más nuevo más cosas y el juego fue lanzado para el 2010 el en abril creo y bueno ya ya vamos allá yo sé yo sé un poco el juego antes de hacer el vídeo es jugar un poco para ver cómo como como se jugaba y todo y bueno vamos allá y nuevas partidas normal todo bien vamos allá vale 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 porque las dietas son verdes no la cámara la vieja cámara del 1 el personaje ha cambiado creo no es el mismo protagonista obviamente que el en el 1 el protagonista ha muerto si no me equivoco si creo en el avión en el cópter lo vamos a grabar si ella ya puedes empezar muy bien vale 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 no se entiende bien No sabía eso. Oh, digo que se ha engañado a la muerte. ¿Es lo que dice el reporte de policía? Podemos jugar esto antes de la entrevista de la doctora. Si el juego es largo, debemos obtener el trabajo más allá. Probablemente es largo. Bueno, es largo. Bueno, es largo. Bueno, sí, sí es largo. Sí, es largo. Sí, es largo. Ahora hay cosas nuevas en el 2. Ahora podemos esconder en las cosas. Por ejemplo, puedes esconder... ¿What? ¿Y qué? Bueno, podemos esconder en las... En muchas cosas. En la cama. Bueno, en el 1 había. Podemos esconder en la cama en el 1. Sí, sí, sí. Wow. Outlast 2. Wow. Ya empieza el miedo. Vuelve el miedo en mi canal. Que fa tiempo que no hago un video miedo. Un juego miedo. De terror. Pero eso es gore. Ese juego es gore. Ya te digo. El 1 y el 2 es gore. ¿Vale? ¿Vale? ¡Eh, profesor! ¡Ven! ¡Puto! ¡Ven! ¡Joder! ¡Se va! ¡Se va! ¡Se va! ¡Se va! ¡A ver! ¡Sí! ¡Se va! ¡Se va! ¡Fes la madre! ¡Yo eso! Creo que ha desaparecido. Si no me equivoco. Bien. Nadie me sigue. Porque me da miedo, eh. Estos pasillos. Mierda. ¡No, no, no! ¡Sigo! ¡Me sigo! ¡Me sigo! ¡Me sigo! ¡Me sigo! ¡Me sigo! ¡Me sigo! ¡No, no, no! ¡No! ¡No estamos solos aquí! ¡No! ¡No! ¡Que... Que no hay historia! ¡Bueno, si! Hay historia, pero no es la continuación. ¿El uno y el dos no hay? ¡No es continuación! ¡No! ¡No es continuación! ¡No es continuación! ¡Ya sabes! Que el uno y el dos no es continuación. ¡No se continúa! Es aparte. Todo eso es aparte. Es... No es continuación. No se continuó el uno y el dos. No, no. ¡No! Bueno, vamos allá. ¡Eh! ¡Opa! ¡Muy bien! ¡Salta! ¡Rupi! ¡Que la primera vez que jugué me mu... me... me morí! ¡Aquí! ¡Hacía el tonto y me caí! ¡Pensando que había un muro invisible! ¡Jesús! Es... No, no hay cuerpos. No está aquí. ¡Lynn! ¡Lynn! ¿Qué? El helicóptero está aquí. Me gustaría el subtitulado aquí, eh. Para entender más, eh. Vale. El avión. ¡Eh! ¡Ah! ¡Avión no! ¡Helicóptero! ¡El helicóptero! Se ha estallado bien. A visión nocturna. ¡Uh! ¡Aquí sí! ¡Casi me mato! ¡Aquí casi me mato, de verdad! ¡Oh! 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 Es un detallero! Porque... Podemos ver... Las abejas... O... Que podemos curar... Que el juego... ¡Muere! ¡El juego... ¡Muere! ¡Puedes morir! A... ¡Esto juego! ¡Oh... ¡Es igual que el Resident Evil! O... Algunos juegos más. ¡La ciudad! ¡Oh, gracias a Dios! ¡Anda se ha vuelto muy profundo! ¡Con muchas cruces! ¡Con un... Molino! Muy bien. Bueno, esa es esa parte. Uh, ha tenido más viento, eh. Más viento. Eh, alguien. Estoy perdido. Y dolor. Eh... ¿Qué? Ah, con los pinchos. Creo, eh. La primera vez que jugué, yo estaba aquí también. Y yo no sabía quién me ha pegado. Y eran los pinchos. Los cactus. Eh, no sabía esto. Hola. Otra vez. Mierda. De arriba hay alguien. Ah, pilas. Famosísimas pilas. Batería no, pilas. Los recalcadores. Pilas, mejor pilas. Vale. Muy bien. Eh, ya está. Bueno. Tengo que despedir eso de la parte 1 de Outlast. 2. Eh. Todo bien. Bueno. Adiós. Suscríbete. Eh, pues. Adiós. Con este parte 1 y próximamente parte 2. ¿Vale? ¡Vale! 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 ¡Vale!